Ahora, Presidente, ¿quiere decir entonces que él no va a utilizar la cadena de radio y televisión? Hay una posibilidad. ¿El sí sí la va a utilizar? Sí, por algo le pidieron. Pero no, no, si sí la utilizan no quiere decir que él no la vaya a utilizar, no va de la mano. Básicamente. Por eso ayer en la reunión le dijimos que capaz que optábamos por no usar la cadena y preferíamos una conferencia de prensa como hemos hecho varias. ¿Para contestar los argumentos del sí? No, no, no. Está buena esa pregunta, está buena esa pregunta, no. Bueno, yo no estuve en la negociación, pero eso fue un tema que la gente del sí propuso y a nosotros nos parece justo que ellos entregan la grabación de la cadena y nosotros hacemos antes la conferencia de prensa de saber qué dice la cadena, porque si no sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Yo esas cosas no las hago. Me parece que hay que tener un respeto y un balance, en este caso, entre las distintas opiniones. La conferencia suya sería antes de la cadena de ciencias. Sí, claro, claro, claro. Y aparte yo no puedo haber visto el video, la grabación del sí. No, no. Hacer trampa no.